Amigas y amigos, soy Daniel Aceves y hoy estamos en la Universidad Anáhuac del Norte, en el marco de este foro internacional de legislación deportiva y propuesta de políticas públicas en torno al deporte y la cultura física. Promovido y organizado por la Cámara de Diputados y también por esta universidad, que ilustra una participación internacional a efecto de hacer propuestas que no confundan lo deseable con lo posible, pero que vayan direccionadas a promover la educación para las niñas y los niños y la población adolescente de manera central. Creo que un mundo pandémico obliga a este tipo de reflexiones y a este tipo de acciones, y es por ello que la participación que hoy tenemos a nombre del Comité Olímpico Mexicano y de la Fundación Alfredo Jafgelú para el Deporte va en ese sentido, el promover políticas públicas que incorporen el derecho de la infancia a un derecho humano, sin duda alguna que ya está plasmado en el artículo cuarto constitucional, es decir, el derecho al deporte y la cultura física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!